¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y así llevamos el autobús que parece tren, pero que ya se le mira la patita, ¿no le parece? En términos del interior, vamos, que definitivamente no hay mucho más que decir con respecto al exterior, porque no vamos a pasar por ahí. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, siendo que el anterior fue cortito, pues nos vamos a quedar más o menos por ahí el día de hoy también. Vamos a hacer esta parte de acá. Vea, esta parte me interesaba que fuese amarilla, esta parte me interesaba que fuese, digamos, metálica, pero esta parte de arriba, si usted se da cuenta, es como de un... plastificada, porque no se me ocurra que otra forma llamarlo. Así que vamos a hacer algo así. Vamos a hacer algo sencillísimo, vea. Vamos a ir a Shading, por supuesto. Y vamos a ir a seleccionar, déjeme ver cuál es metal. Este no es, definitivamente. Así que vamos a ver dónde estás, cuerpo bus. Este mero. Este mero. Creo yo que es este, déjeme ver. Vamos a ponerlo rojo. Sí, este es. Por supuesto que no lo vamos a dejar rojo, no, eso no era para probar. Y vamos a tratar, en la medida de lo posible, de hacerlo plastificado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vea, vamos a hacer dos cositas. La primera, no lo vamos a dejar totalmente blanco. Pero vamos a dejarlo así como amarfilado. No sé si eso existe, pero yo quiero creer que sí. Bien, y, ok, vea. Si usted se da cuenta, copie arriba y abajo. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, vamos a ponerle... no, vamos a dejarle Roughness donde está de momento. Voy a darle un poco de valor aquí a donde dice Surface. ¿Por qué? Vea. Voy a darle un punto 5. Yo creo que va a ser mucho. Sí, definitivamente es demasiado. Porque da la impresión de ser más cera que plástico. Así que, tal vez un punto 25. Todavía mucho. Digamos un punto 1. Por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Más o menos. Vea. Así, quizá todavía aguanta un punto 0.5. Más o menos. Ok. Ahora, ¿por qué? Vamos a darle el Roughness de un 1, de un punto 2, tal vez. Ahí. Y si se da cuenta... no, de hecho, punto 3. Ahí. Ok. Esto es lo que a mí me interesa que transmita, ¿no? Una sensación, digamos, de plastificada. Que tenga cierta tonalidad de cera, por decirlo de alguna forma. Porque yo no sé si... al menos es lo que yo percibo. ¿De acuerdo? Esto es con respecto... si se te se da cuenta... bueno, obvio que si le ponemos el Metallica hasta el tope... Obviamente no es lo que nosotros queremos. Nada más le quería mostrar que no... Por eso no le he puesto nada en Metallico. Porque además, si vamos a Layout, solo para que vea la figura... Pues eso no parece Metallico en absoluto, ¿cierto? Ok. Eso nada más le quería mostrar. Vamos de nuevo a Shading. Y sabe que, viéndolo bien... No quiero que tenga Roughness. Es decir, quiero que tenga más Roughness. Perdón. Eso era lo que quería decir. Punto 7. Tal vez por ahí. Para que no me refleje tanto. ¿Cierto? Okidoki. Ahora. Déjenme ver algo. Solo quiero ver algo... A... Ups. Qué tonto. Qué tonto. Qué tonto. Yo, queriendo cambiarle las cosas y no era ahí. No era ahí. No era ahí. No era ahí. Ok. Ahora. Decíamos. Esto que tenemos acá. Este de acá. Este sí tendría que haber sido el metal. ¿Cierto? Este de acá. Entonces vamos a hacer metal. Ahí. Ese de acá. Ok. Entonces. Ahora. Aquí sí. Le decía yo. Vamos a ponerle esto un poco hacia abajito. Y vamos a hacer un Copy. Paste. Control-C. Control-V. Y vamos a darle un punto 1. Ahí. Y decíamos. Quiero darle más Roughness. Tal vez un... Digamos un punto 65. Para que no me resulte tan reflectiva la cosa. Es tan reflejante, quiero decir. Y por ahí. Más o menos. Los demás valores lo podemos dejar tal y como están. Porque pues no nos interesan. Ahora. Otra de las cosas que nos hace falta modelar ahora que lo medito es la parte de la puerta. ¿Cierto? Miren que no me había dado cuenta. Esta parte de aquí adentro. Esta de aquí. Tres. Para la selección de caras. No me había percatado. Que esto debería ser de vidrio. ¿Cierto? Entonces vamos a ir a... Materiales. Vamos a seleccionar vidrio. Vamos a dar Assign. Porque... Ah, ahí está. Ahora sí. Le decía. Nos falta modelar la puerta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a deshacernos, digamos, de esta parte. De esta cara de acá. Entonces, como esto no es más que un mirror. Un modificador de espejo. Pues, obviamente no nos vamos a hacer del mirror. Porque, pues... O bueno, más bien. Nos vamos a deshacer del mirror. Para poder aplicar. Aunque, déjeme ver algo. Solo quiero asegurarme de algo. Porque pareciera que tiene puerta aquí y aquí. ¿Cierto? Yo no sé. De esto puse me resulta bastante desconocido. Pero, en todo caso. Vea. Apliquemos el mirror. Porque, definitivamente, vamos a tener que trabajar en una sola cara. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ahora sí. Voy a seleccionar, digamos, esta cara. Y vamos a hacer... Vamos a hacer Control-R para agregar un Edge Loop aquí. De hecho, tendría que hacer Control-R y una vuelta a la rueda del ratón. Y ahora, S-Y para acercar... Y ahora, S-Y para acercar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decía S-Y. ¿Por qué no...? Ah, porque está en el Libro Origins Medium Point. S-Y. Ahí está. Acercamos. Voy a acercar un poquito más. Tres. Selecciono esta cara y doy X. Vamos a borrar los vértices. No vértices. Tonto. Vaces. Ok. Ahora, seleccionando estas dos, vamos a hacer I dos veces para hacer un Inset. Un leve Inset. Tal vez un poquito más. Por... Ahí. Ahora, dos para selección de aristas. Y voy a seleccionar arriba y abajo. Vamos a hacer S-Z porque quiero dejar un marco bonito, decente. Y ahora vamos a ir a el cuerpo. Y vamos a hacer Control-R también. Creo que esto también tiene espejo, ¿cierto? Sí. Definitivamente. Ok. Aplicamos el espejo. Y ahora sí. Decía. Vamos a hacer lo mismo. Exactamente la misma historia. Vamos a poner R. Control-R, perdón. Y la rueda del mouse. Aplicamos. Y ahora hacemos S-Y. Y vamos a procurar que obviamente pues quede a la misma altura. Cierto. Ahí. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno. La misma historia. Tres para selección de caras. Seleccionamos esta. X-Faces. Y ahí. Ahora, misma historia. Acá vamos a hacer I para hacer un inset. Y vamos a traer hacia acá. Vamos a hacer dos para selección de aristas. Y seleccionamos arriba y abajo. Arriba y abajo. S-Z. Para dar un marco respectivo. Ahora vamos a hacer otra cosita. Vea. Tres para selección de caras una vez más. Seleccionamos acá. Seleccionamos el marco respectivo. Marco. Ahí está. Y vamos a hacer E para extrusionar. Y vamos a sacar esto. Vamos a sacar el marquito. Solo para que pues obviamente se vea que es una cosa distinta. Vamos a ir Control más para hacer la selección de todo el marco. No solamente las caras exteriores sino también las caras interiores. Y vamos a darle por supuesto un nuevo material. Vamos a hacer Nier. Y déjeme ver. ¿Tengo yo algo negro? No, no tengo algo negro. Entonces vamos a ponerle Ule negro. No sé de qué material son. Creo que es algo así como el Ule caucho. No estoy seguro. Así que digamos que es Ule. Qué caray. Y vamos a seleccionar color casi negro. Idealmente no demos color absolutamente negro. Y vamos a darle un Roughness de 0.9. Ahí. Y ahora vamos a hacer Assign. Y voilà. Ahí tenemos. Mire. El marquito. Ok. Vamos a hacer algo similar con el vidrio. Vamos a hacer una vez más ahí. Al modo de edición. Con Tab. Y vamos a seleccionar el marco. Ahí mero. Y ahora vamos a hacer un E para extrusionar también el marco. ¿Sí? No lo vamos a extrusionar mucho. Vamos. Solo para dar a entender que ahí hay un marco. ¿Cierto? Ok. Vamos entonces ahora a la parte de los materiales. Y vamos a añadir una vez más otro material. Y vamos a seleccionar este Ule negro que ya tenemos. Damos Assign. Y voilà. Miren nomás. Ahí tenemos. Solo que déjeme ver algo. Creo yo. Creo yo. Que. ¿Por qué me está? Ah. Tal vez por el. Creo que tiene un Beable. ¿Cierto? Sí. Tiene un Bicel ahí. Que me está. Arruinando un poco la cuestión. Pero bueno. No importa. No importa. Realmente. Ya lo vamos a corregir. No se preocupe. Ya lo corregimos. Ok. Decía yo esto. Y un Roughness de 0.9. ¿Cierto? 0.9. Oh no. Wait. Si ya tengo el material. ¿Cierto? No sé que estoy haciendo ahí. Modificar y modificar. Ahí está. Hule negro. Assign. Voilà. Ahora. Vamos a ver. Déjeme ver. Vamos a ir. Modo de edición de nuevo. Vamos a hacer Control R. ¿Dónde está? ¿Por qué? A ver. Déjeme ver hacia adentro. Déjeme ver acá. Control R. Hmm. Esto me parece extraño. ¿Sabe? Porque debería de poderse hacer. Ah, claro. Es que no había seleccionado la parte de. A ver. Déjeme ver. Sí. Esta es la parte del vidrio. ¿Cierto? Ok. Hasta ahí estamos bien. Vamos al modo de edición. 3 para selección de caras. ¿Por qué no puedo seleccionar esta cara? No lo sé. Ahí. Ahí. Ok. Control R. Aquí. Ahí estás. Ok. Eso era. Vea. ¿Qué estoy haciendo? Pues nada. Eliminando el bisel de acá. Nada más. Nada más. Digamos que no nos interesa tanto, tanto, tanto el bisel ahí. Vamos a hacer lo mismo. Control R con esta parte de acá. Control R aquí. Control R ahí. Y voilà. Ahí tenemos la puerta de nuestro autobús. Hoy sí. Hoy sí. Me había preocupado porque no miraba yo por dónde. Pero ok. Ahí estamos. Claro está. Hay algo más que hacer. Vea. Vamos a tener que. Vamos a tener que modificar un poco este arreglo que tenemos acá de los asientos. Vamos a ver. Acá tenemos. Creo que es esta, ¿no? Déjeme ver. Ahí estás. Ok. Ups. Me pasé. Me emocioné. Vamos a hacer ahí. Ahí. Creo que una más. No. Eso va en la puerta. Ok. Hasta ahí. Perfecto. Excelente. Excelente. Ahora, vamos a hacer otra cosita. Vamos a hacer. Vamos a entrar al modo de edición. Voy a seleccionar todo mi asiento. Vamos a hacer Shift T. Y vamos a hacer. G. Y. Vamos a llevar hasta atrás. Ahora. Sí. Ya sé. Sí. 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 Lo sé. Lo sé. Lo sé. Eso va con todo. Y arreglo. No se preocupe. Ya lo vamos a corregir. Usted. Don't worry. Be happy. Ok. Dejémoslo ahí para mientras. ¿Por qué? Porque de momento no me interesa. ¿Cierto? Ah. Ok. Sí. Sí. Ahora entiendo por qué usted me dijo. No. No seas tonto. Sí. Sí. Ya. 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 Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a salir del modo objeto. Y vamos a hacer Shift D. Desde modo objeto. Para evitar. G. Y. Ahí estaba la cosa. Así era. Así era, doctor. Así era. Vamos a hacer GYR. Solo voy a traerlo un poquito más cerca de la puerta. Más o menos por ahí. Y. Ojo. Aquí. Pues hemos. Hemos hecho una copia. ¿Cierto? Una copia de nuestro. De nuestro. De nuestro arreglo. Bueno. De nuestro objeto. Perdón. Hemos hecho una copia de nuestro objeto. Ahora. Voy a ir a. Digamos. Modeling. Solo me interesa tener un poco la idea de cómo se llama esto. Este se llama Cube. Cube. Uh. Ah. Era Plane. Plane 1. Plane 2. Ah. Ok. Entonces. Plane 2. Me interesa el. 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 Array de Plane 2. Así que ahí estamos. Y vamos a empezar a disminuir la cuenta. Porque obviamente no nos interesa que se salga de los linderos. Así que vamos a hacer. Atrás. Ahí. Creo que con uno basta. ¿No? Eh. Sí. Porque pues. Eso van. Prácticamente. En el vidrio de atrás. Pero. Nada. Que. Los buceros de mi país no hagan. Así que. Pues nada. Algo. Algo adicional. Vea. Voy a seleccionar acá. Y voy a seleccionar. Tres. Para la selección de caras. Voy a seleccionar esas dos caras. Y. Por supuesto que a esa le tengo que dar un material del vidrio. Cierto. Así que. Selecciono vidrio. Y doy clic en Assign. Oh. No. Wait. Vamos a hacer otra cosa. Control R. Porque necesito poner un Edge Loop ahí arriba. Y ahora sí. Tres. Estas dos. Vidrio. Assign. ¿Por qué? Pues porque la parte de arriba tiene que llevar. El marco del material del autobús. Cierto. Okidoki. Damas y caballeros. Creo que vamos a llegar hasta por acá. Simplemente porque. Como les dije. Me voy a quedar al menos hoy. Y el próximo. En el formato corto. Ya nos falta casi nada. Cierto. Prácticamente nada. Estamos acá. Ya tenemos nuestra. Salida de emergencia. Esta que tenemos ahí. Seguro que no me gusta como se ve. Vamos a ver si le puedo corregir el material. Ahí está. Control R. Y para atrás. Y. Ahí. Ah. Mucho mejor. Ok. Le decía. Ya tenemos la salida de emergencia. Prácticamente nos va faltando este material de acá. Y el material del suelo. Pero eso lo vamos a ver. Usted lo ha adivinado. En el siguiente video. De momento. Y como siempre. Si le interesa. El archivo punto blend. Control shift S. Para guardar. Signo de más. Para el siguiente. Le decía. Si le interesa. El archivo punto blend. Lléguese al blog. La dirección. Aquí abajito. En la caja de descripción. Se la digo también. Es. Aguatemala 2. S2. Es en números. Punto. Blogspot. Punto. Com. Lléguese. Ahí va a haber un enlace de descarga. Por si quiere bajarlo. Y pues. Hacer con él. Lo que quiera. Es completamente suyo. Para que haga con él. Lo que se le antoje. Prácticamente. Así que. Pues nada. Señores. Damas y caballeros. También aquí abajito. Las. Direcciones. De mis redes sociales. Ahí publico. No solamente. Cuestiones de blender. Sino que también. De repente. Cualquier. Idea. Que me venga para hacer. En Krita. En Inkscape. En MyPaint. En. Gimp. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Tantas cosas que publico. No. Tantas no vamos. Pero. Público casi que diario. Por si le interesa. Repito. También la dirección de mi Patreon. Por si. Si se quiere convertir. En uno de mis maravillosos benefactores. Y finalmente. Un par de links. Hacia un par de libros míos. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Al software libre.